Al llegar aquí, le damos un fuerte aplauso a Pirulino. Vamos a ver, tú puedes Pirulino, tú puedes Pirulino, montate Pirulino, tu peso, ansiedad, montate Pirulino, montate, montate, dale Pirulino, dale, dale. Pirulino, ¿y por qué? ¿No miras mi moto? ¿No miras mi moto? ¿No tengo una moto? Ahí está, pero mi moto es invisible. Sí, mira, la voy a prender para acá. ¿Qué te pasa Pirulino? ¿Tragí la que yo estoy prendiendo la moto? Ahí está, 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 ahí está. ¿Qué tiene invisible? El cuerpo. ¿Qué tiene invisible? Una trompeta. Una trompeta, Pirulino, tiene una trompeta invisible. Bueno, vamos a escuchar la trompeta. Vamos a escuchar la trompeta invisible de Pirulino. ¡Eso no suena! ¡Eso no suena! ¡Ya, va, va! ¡Eso es el tapal aire! ¡El tapal aire! ¡Apasa el coquín! ¡Aja! ¡Aaah! 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 ¡Pero lindo! ¡Te estoy sorprendido! ¡Aaah! ¡No, oye, tú! ¿Me prestas tu trompeta? ¡No! ¡Aaah! ¡Bueno, bueno, por qué no! ¡Pero yo tengo otra cosa invisible! ¿Qué? ¡Yo tengo una pelotita invisible! ¡Pero mira! ¡Daniel! ¡Ah! 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 ¿Ustedes ya nos lo digan? ¿Ustedes ya nos lo digan? Vamos a calentarlo de esta forma ¡Gracias! Ahora, les voy a enseñar una magia ¿Los otros magos? ¿Los otros magos? ¡Los magos! ¡Vamos a poder hipnotizar a pirulinos! ¡Pirulinos! ¡Pirulinos! ¡Vamos a ver! ¡Diga pirulín, pin, pin! ¡Pirulinos! ¡Adúo! ¡Ajá! De esta forma nos vamos a descompensar ¡Pirulinos! 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 ¡Vamos a ver por favor! ¡Pirulinos! 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 como que se durmió ¿te das cuenta niño? se durmió ahora está profundamente dormido y no podrá hacer nada se me agarró pero está dormido ¿quién fue? ¿te acuerdo que fue? está dormido la magia la super magia ya va vale bueno ahora sí la magia está dormido ahora ¿está dormido? ¿seguro que estén notizados? sí vamos a comprobarlo levántate te voy a pasar te voy a pasar tienes un caballo eres un caballo eres un caballo vamos a ir conmigo vamos a ir a ir ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¡Está dormido! ¡Acuéntate, dormido! ¡¡No! ¡No! ¡Te la vas a pagar! ¡Kinrina! ¡Ni ha estado con donde tape y muere! Pregado por la retaguardia No tengo ganas de pelear con Perugino porque eres mi amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video